Un, dos, tres Corren las ojas tan aviadas Y el vento está del meu costal En pasos días procurando tendrán cada minuto más justicia Pero este mundo ya se ha acabado Desnogado a un compromiso diario Trabalando con presidiar La resta del tiempo es pensando ¿Cuándo me riesco a cambiar? Sense escoltar, que comentar Y que criticar solitaris No vull ser un contribuente a una vida pitjor Tan plena d'odio ¿Cuándo voy a arribar al final evitando chelzomis? Es porque a la gente lluvida Perderos a los cambios Lamentir que algo compartisca Buscando beneficio Cambie la vida Estar a los cambios de la vida pitjor Estar a los cambios de la vida pitjor Me encantaría ser sorprendente Que más bellesa que observar Entre els núvols, volar o ceis lliures No vull perdre cap vocació No cap minut més invertit en allò que m'emporto Me viuré No et pongo a pensar-me Jo sóc tan com no sóc Y a la hora no hay chelzomis Si ets el millón Rutines y por no Fa més que sofrir Vull escoltar Y que me escolten Viu de pau No tindre horaris Que en ganes cubisca La vida Que el fa S'ha feliz Con doña Arribar Al final Evitando Celsomis Escoca La gente Que invita Per ver Nosos Cambir Lamentir Que algo compartisca Buscando beneficio Cambie la vida Estar a los cambios Estar a los cambios Estar a las casas Carpenter Hay que ser Estar a los cambios Estar a las casas Artificial Me da Arribar Nosotros Pues La vida en sí por no me fan más que sufrir Voy a escuchar y que me esconden Y un empa no tendréis que cada escudiste a la vida que te hace feliz Con doña rival que evitan tus llenos a mí Despoca la chiquilita, pero de los ojos cambian La mente que algo compartisca busca beneficio Cambia la vida desde aquí